La juez primero de lo penal de Morelia, María Consuelo López, dictó autodeformal prisión para Luis Antonio Torres, el americano, y sus nueve acompañantes tras encontrar elementos suficientes que acreditan su participación en el enfrentamiento del pasado 16 de diciembre en la Ruana, Michoacán. Puede decretar el autodeformal prisión a las 10 personas por los 10 homicidios de los cuales se dictó su orden de aprehensión y por tanto, a partir de este momento, se resuelve decretar la sujeción de ellos al proceso. En conferencia, la juez refirió que las pruebas periciales dictaminaron que el americano y sus secuaces sí dispararon armas de fuego en el lugar de los hechos. Las pruebas de rodisonato de sodio que les fueron practicadas a todos y cada uno resultaron positivas. En rueda de prensa por separado, el abogado de Luis Antonio Torres, Oscar Salazar Esquivel, dijo estar inconforme con la resolución y que apelará hasta buscar la liberación de su defendido. De tal suerte que esta defensa hará uso del recurso de apelación que prevé la ley para combatir legalmente el autodeformal prisión decretado a nuestros representados. Por otra parte, el americano y sus nueve seguidores solicitaron que la formal prisión les fuera notificada de manera privada para salvaguardar su identidad. Los acusados tendrán tres días a partir del próximo miércoles para presentar su apelación. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.